Hola, yo me llamo Enma y me gustaría recomendaros el último libro que me he leído, que es este de aquí, que se llama Verdad, la autora de este libro es Care Santos, la editorial E.D.B. y la colección Periescopio. Es el segundo de la colección Periescopio, que este fue el primero, que es de la última reciente que os he hecho. Bueno, yo os dejé con una intriga en este libro, en el primero, que os la voy a resumir un poco, que fue de una carta que le escribió la verdadera persona con la que Seinia se estaba hablando, ¿no? Y pues os lo resumo súper rápido y luego también muy rapidito y todo esto, que también os voy a dejar un poco con intriga, así que vamos. Vale, pues la carta que le escribió Eric, que es como en verdad se llama, Seinia, ¿no? Contaba que él estaba en un centro de menores por algo que él no había hecho, que lo había hecho como su primo Ben. Que no es su primo, es como su primastro, algo así, no sé. Entonces, pues al leer todo eso Seinia se lo cuenta a sus padres y consigue sacarle un poco antes del tiempo que le quedaba de la cárcel, ¿no? Del centro de menores, que él ya llevaba cuatro años ahí y él no era culpable. Así que eso es lo que trata el primer libro y consigue que salgan como unos meses antes y eso. Ahora os voy a contar lo que cuenta el segundo libro. Vale, pues este libro trata un poco de que tiene que como reconstruir su vida y la madre de Seinia y el padre de Seinia pues no la dejan como estar con un delincuente o como algo así, ¿no? Entonces trata de reconstruir su vida, le cuesta mucho porque no encuentra trabajo, tiene muy poco dinero y no se las apaña. Pero consigue ir, bueno, va al barrio antiguo donde él vivía, ¿no? Que nunca, no quería ir a ese barrio y pues estuvo un tiempo viviendo en la casa de su tía y luego pues le pasa algo, vuelve a la cárcel y ahí os lo dejo porque ya es como así un poco el final para ver si vuelve con Seinia, qué pasa, si sale de la cárcel, por qué está en la cárcel. Todo eso os lo dejo para que lo descubráis y ahora os voy a decir mi opinión personal sobre este libro. Y así que vamos. Mi opinión sobre este libro es que es un libro que te interriga, no de misterio, sino que tú dices tengo que ver lo que pasa y lo tengo que saber ya, ¿sabes? Entonces a mí me ha gustado mucho, me encanta, la verdad pues es que es un buen libro y a mí me ha encantado y como que te intriga y tú quieres saber qué pasa y bueno pues eso es y ya está, adiós. 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 Adiós.